La función es bastante simple, aunque al parecer no es fácil de aplicar. Se trata de enviar mensajes a otros usuarios de WhatsApp que son temporales. Se puede programar el tiempo que estarán visibles y luego desaparecerán. Esta opción abarca tanto a textos como a contenido multimedia. La funcionalidad había sido anunciada hace tiempo, pero ahora el sitio WabetaInfo, que es el principal informante de las novedades de WhatsApp, descubrió que ya estaba implementada la opción en las versiones beta, que son las próximas que se sumarán cuando se actualiza la aplicación. De esta forma mostraron que en el código de desarrollo del mensajero está la posibilidad de enviar mensajes que se desaparecerán después de un visionado, no se guardarán. También encontraron que la opción estará disponible tanto para los chats privados como para los mensajes en grupos. Como es un modo de prueba, notaron que el defecto que tiene la nueva función es que no impide que los usuarios que reciben un mensaje temporal hagan capturas de pantalla, algo que atenta contra la privacidad a la que apunta esta opción.